sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de freak and freaky les habla el edu arroar cángel x y del otro lado van feliz bayito arroba bayito que tal bayu cómo estás muy bien estrenando micrófono sí eso es lo mejor estamos por fin estrenando micrófonos nuevos y que esperamos que el audio se escuche a 320 a la mejor calidad del mundo y hacemos asmr es muy idiota eso todavía seguirán canales ganando algo ganando un clic esa hueá que me carga y empiezan a mover las bolsas ojalá que cuando edite esto no me confunde piense que sea ruido y esté como doble tratando de sacar ese ruido eso sí que es interesante que tenemos para el día de hoy hoy vamos a hacer un capítulo más cortito de lo que vamos a hablar de traducciones de películas o sea más que la traducción de la película en sí es la traducción de los títulos vamos a estar revisando el el original el gringo el nombre gringo el nombre en latinoamérica y el nombre en españa si hija siempre españa es como el más raro quizás quizás raro porque uno no es español lo más probable y lo otro que en latinoamérica también hay unos que son muy extraños sí no de hecho dejamos uno afuera porque no la hemos visto pero que yo creo que quizás la vamos a mencionar a nuestro medio voy a comenzar comienzo yo esta vez sí vamos a comenzar con las traducciones como más piolitas por ejemplo en la primera tenemos el título original de polis academy que en latinoamérica se llama locademia de policía y en españa loca academia de policía sí sí hasta la dejamos como las piolitas porque no es la traducción literal que polis academy sería academia de policía pero yo encuentro mejor el título en latinoamérica a mí me gusta más porque es un juego de palabras a diferencia del título en español que como que dividieron como que queda más grande queda con un título más grande que en latinoamérica como que es como que los tipos en latinoamérica supieron acortarlo de mejor forma de una forma inteligente no y aparte de acortarlo le metieron esa gracia dentro de lo que era academia de policía así sin más que era el título original me metieron como que esa parte más más chistosa como para darte a entender que va a ser una comedia que en gran parte es como la razón por la que les cambian los nombres a las series o sea digo a los títulos así que eso al otro que vean locademia de policía pero esa tvn hay best seller tvn lo que hay en policía majoni era un clásico de la más que uno quedaba loco cuando chico con el negrito y los efectos si no y hace poco salió en la tele todavía hace su ruido no cuando dice no ustedes es un tema de pin floyd si si lo es que era pin floyd o no era de led zeppelin led zeppelin es el tipo la mejor es un maestro era world another love parece que era y me imagino y no sé no sé qué número de película va a locademia policía no sé siquiera si hay un reboot no que tuvo una serie incluso esa esa cosa no no me acuerdo me parece que tuvo una serie una serie de capítulos que trataron de hacerla hace poco no hace mucho no no y si que no sabría no sé ya dale con la sigamos después yo yo incluí también aquí star wars ya sí porque star wars en españa en españa se llamó star wars también llegó así pero acá en latinoamérica llegó como la guerra de las galaxias quien la es tipo no sería la traducción literal de star wars como guerra de estrellas si sería como guerra estelar pero acá llegó como la guerra de las galaxias que tampoco es un mal nombre para acá encuentro yo igual le da como un toque de epicidad porque la guerra de las galaxias aparte que estrellas también puede darse a interpretar como otras cosas como como galaxias no no así como si la tiene como la guerra de las estrellas puede ser como de las estrellas del cine ya encuentro que fue un buen cambio también un cambio piola sí a la época quizás podría ser prestado para confusión para la gente de latinoamérica sí aunque con ese póster era difícil sí pero sí todo caso cuarto título no full fiction a tercero sí tercero full fiction que acá llegó a latinoamérica como tiempos violentos y en españa si llegó como full fiction si esta yo me acuerdo haberla visto en los bhs en esos tiempos como full fiction entre o sea tiempos violentos entre paréntesis full fiction y de hecho estuve buscando en internet y si salía todavía las carátulas así así como raro construyó eso como la persona en la pega de la persona que tiene que colocar el tema de la película para que la gente la vaya a ver o la gente la en su momento la arrendara o la cómplice porque como llega alguien y este tipo me imagino que por primera vez ver a tarantino y cuando termina la película y queda mirando así como a su ayudante le dice tiempos violentos tiempos violentos la cagó la cagó de movie sí es que sé que también leía que esto generalmente acá los productores mandan como a un como que hacen por votación onda ya este nombre podría ser ya este nombre dijo son democráticos varios nombres y este uno de los que queda sí es que full fiction igual o sea como como tú como persona hispanohablante veí el cartel que dice full fiction y entendí de qué se trata de qué va a ser la película para dónde va no no pues no si no tenés ningún roce con entender que son las novelas pulp y todo ese tema y acá no no pegó mucho ese nombre tampoco de pulp así como género no es lo mismo que el cine no es eso tampoco igual también tiempo violento tampoco fue un nombre que quedó normalmente toda la gente le llama full fiction es raro que alguien diga o vi tiempos violentos así que pasemos a la cuarta ya esa nombre la tú es en la cuarta colocamos ya la las traducciones que estas son cuatro que colocamos las traducciones piola entonces la última la dejamos piola porque vamos a desmitificar aquí un mito que en este caso el título original es paz and furios que latinoamérica se llamó o sea se llamó se llama rápido y furioso se llama o así se llama la primera rápidos y furiosos es la número 4 ya voy a aclarar yo como que a mí me gusta la saga rápido y furios por eso el manejo manejo el nombre pero en españa a no se llamó solo a todo gas es el título de la película el título de la película es de paz ante furios a todo gas igual la cagaron porque no entiendo para qué modificaron el nombre en inglés y le colocaron de regalaron el de sí eso lo entiendo porque no dejaron a pasan furios a todo gas sino que lo colocaron de paz ante furios a todo gas entonces igual ahora recién me vine a dar cuenta eso no me di cuenta que le han puesto el de antes sí pero me gusta que diga a todo gas sí yo también debo decir que entiendo un poco las traducciones españolas y no las critico tanto porque los tipos tienen un mercado más acotado que el mercado latinoamericano ellos sólo tienen que cubrir españa y por eso pueden usar modismo a diferencia de latinoamérica donde en muchos países y si tú soy un modismo ese país te va a hacer la equis totalmente así si hay modismos mexicanos no no son cómodos para una persona por ejemplo para nosotros que somos chilenos no me ves como los modismos mexicanos los colombianos los argentinos no sé qué por eso aquí usamos el denominado español neutro porque no tiene que ser algo que podamos entender todos los países y si no muchas veces eso eso genera un rechazo a verla en dos lados las películas así que en ese sentido igual más gracias a los españoles que se arriesgan no logran hasta ahora hasta ahora vamos en las piolas pero ahora vienen las buenas ahora bien las buenas sí sí pero nosotros también de repente nos mandamos unos cagazos arreglándolas arreglándolas yo quiero enterar españa en algún momento yo quiero enterar españa así que ya dale dale tú porque ahora partimos con traducciones espantosas traducciones espantosas aquí vamos con la primera que es una clásica de las de las españolas que es die hard duro de matar en latinoamérica y en españa se llama jungla de cristal que nunca nunca entendió porque le llaman jungla de cristal yo que yo creo que le llaman jungla de cristal por el tema de cuando empiezan a disparar a los a los vidrios las ventanas en nakatomi y llenan de y llenan de vidrio yo creo que por eso se llama jungla de cristal y porque un edificio edificio está tiene puro vidrio creo que por por eso motivo el nombre pero porque no le ponen otro nombre como ataque en la plaza nakatomi o una hueá que sea distinta lo que yo dando le estuve dando vuelta al nombre jungla de cristal y yo me imaginaba los tipos ahí sentado decidiendo el nombre de la película y yo lo que yo lo que veía del tipo terminando de ver esa película decir no yo creo que esta película no la va a ver mucha gente no creo que tenga segunda parte así que coloquemos un nombre que sólo sea de una pura película si esto no va a tener segunda parte porque la llamar jungla de cristal 2 llamar jungla de cristal 3 4 5 no tiene nada que ver yo creo que el juego debe estar así como cada vez que agregar una jungla de cristal nueva y yo doliéndose por dentro porque tengo esa mierda si es muy mal jungla de cristal si por aquí por ahí tengo el cómic jungla de cristal el nombre es el cómic el te veo vídeo el vídeo el vídeo ya la otra que tenemos acá la segunda es es chistoso igual la segunda es airplay ya pues oye aviso el tiro mi inglés siempre ha sido malo así que mi inglés es súper malo pronunciando pero yo creo que el mío es peor al baño hay varios peldaños más arriba que yo entonces el título original airplay en latinoamérica se llamó y dónde está el piloto y en españa aterriza como puedas igual soy que vivo él me gusta me gusta aterriza como puedas si le da su toque así como que es como es lo que pasa en el fondo de la película es que más que dónde está el piloto bueno pero es que ahí donde está el piloto también yo siento que es porque trataron de hacer como una franquicia de parodias o sea de películas de comedia con naked gun con la pistola al desnudo y que acá también llegó como y dónde está el policía que también del mismo protagonista pero como que acá apuntaron a que uno dijera ah es del mismo hueón así que debe ser buena sí pero en españa como que la tiraron por la película como tal no sé si tendrá que ver con los tiempos de distribución o qué pero al menos yo encuentro que igual es chistoso los dos nombres sí cuando le pega los dos nombres como que no me porque igual si hubiera llegado aquí como avión sí sí así que es una traducción mala pero se entiende se entiende más que la que viene sí la que viene a ver aquí cómo está mi traducción en inglés se llamó de pacifier en latinoamérica niñera a prueba de balas y en españa se llamó un canguro súper duro sí porque los dos nombres no tienen nada que ver con el título en inglés y trataron de ser como o sea como iguales entre sí pero igual aún así son muy raros ahora a mí por el perfecto perfecto por ejemplo la palabra canguro no me afecta porque entiendo que el canguro es niñera en españa sí ahora pero súper súper duro es como igual o sea si se llamara aquí así en latinoamérica o es una película porno o está drogado sí yo voy a empezar en un canguro drogado así el tema que el canguro no no lo usamos nosotros no no aquí no no usamos esa palabra pero no me afecta tanto porque como te decía no entiendo dónde lo que significa pero súper duro es como de verdad son niños son niños y niñera prueba de bala igual buena película yo entretenía yo no me acuerdo nada de eso caché que en el protagonista el bien dice sí no no la he visto no ahí no sabría opinar no entretenía la película así como esas para ver en la tarde así como algo relajado que no necesití digamos que tu mente trabaje para descubrir que en el asesino cuál es cuál es la trama cuál es la trama una película de la roca protagonizada por vin diesel una cosa así después viene sí ya después viene eternal sunshine of the spotless mind que acá en latinoamérica llegó como eterno resplandor de una mente sin recuerdos que está bien siempre he encontrado como el título como como un trabalenguas me gusta es así como que eterno resplandor de una mente sin recuerdos sí pero y en españa se llamó olvídate de mí tío yo siempre pensé que los pimpileras eran españoles pero aquí como que ya tiraron otra hueá que fuera más no sé por qué cambiaron ese nombre ahí sí que encuentro que inclusive hasta como es demasiado spoiler es el nombre es cierto como que sintetizaron mucho el el nombre como la película como en una frase o una frase como olvídate de mí en cambio la eterno resplandor de una mente sin recuerdos encuentro que como más poética de hecho sí es más bonito además el tema que encuentro que tiene que ver con como más es más poético a la situación que vive el protagonista o sea el jim carrey con y aparte sale la misma película la frase por el título sí por eso olvídate de mí como que fue una opción facilista como para gastar menos tinta en la en el nombre no sé no sé no sé dónde es que es difícil y no sé si alguna vez habrán entrevistado a alguien que esté encargado que esté encargado de 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 poner los títulos a las películas ya sea en latinoamérica o en españa no sé y sería sería que ha tenido como agradable saber qué piensan los tipos que como como se le ocurre como le llega a la mente la como a la decisión yo por lo que le dieron grupo que a veces generalmente hacía estos cambios que los llevan como a votación que según los países hay reglas por ejemplo que en méxico no podéis tener un nombre en inglés sino que tiene que ser tiene que ser en español a menos de que sea el nombre personal de alguien o que sea basado en un libro que esté registrado como el nombre de inglés no podía no podía ser en méxico tirado un nombre en inglés por sí yo en españa por ejemplo fue un tiempo cuando estuvo franco en el poder así que todos 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 traducirlo en español pero también tiene que ver con un tema regionalización de las cosas como para atraer público porque por ejemplo la que decíamos antes de avión avión no te va a traer como comedia sí pero hay que entender que que no todo el mundo sabe inglés que sobre todo los países de habla hispana no creo que la mañana la mayoría no sabe inglés entonces no pero también lo digo por el tema de que airplay lo pudieron haber traducido como aeronaves o aeroplanos pero no lo tradujeron así porque no atrae no trae el público de acá y aparte están las películas que no están dentro de esta nómina pero están las películas que tienen otro nombre o sea que tienen conservan el nombre original pero le agregan un nombre chiquitito que se llama el copy se llama copy así c o p y sí tal cual si se o pediría como copiado ya que es como el subtítulo que es típico que se lo ponen acá muchas veces se lo ponen como para atraer a para darte a entender de qué se va a tratar la película como la la lan que acá se llamó la la lan la ciudad de los sueños si versión de los sueños o una historia de amor una historia de amor acá pero en colombia sabe que se llamó la ciudad de los sueños en brasil se llama la 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 lan cantando estaciones en portugal la la lan melodía de amor en canadá se llama por el amor de hollywood por eso como que en estados unidos se llama tienen que volver el oscar se lo tienen que llegar a no ganaron el oscar hoy pero lo tuvieron en las manitos y eso igual cuenta medio cagazos ya pues si se hizo ya vamos a ir con la tarde ya voy yo voy con el brain brain de a de peter jackson que en latinoamérica se llamó muertos de miedo un nombre muy genérico y en españa se llamó a también modificar aquí otro mito porque en españa se llamó brain brain de a tu madre se ha comido mi perro que de verdad igual el copio este como es oración o frase que para después del nombre de la película no te dice nada bueno pero pero sí o sea vamos a ver tu madre se ha comido a mi perro o sea sí eso sí el más spoiler pero o sea el tipo que vio esa película quedó para la cagada con esa escena esa escena el vuelo lo marcó ese vuelo durmió yo voy a ver una semana que no durmió pensando en esa pura escena y él dijo no esta película tiene que llamarse así eso sí es bueno como decía importante que la película no se llama tu madre se ha comido un perro sino que se llama realmente brain dead y luego dos puntitos tu madre se ha comido mi perro pero igual el nombre extraño es a todo gás yo estoy animando en españa si no a españa ya no nos van a dejar entrar por culpa tuya eh me me sorprende eso del de de que una escena en particular sea lo que marque el título así pero y además que es tan explícito eso es lo que vas a dar risa que es muy explícito y encuentro yo que con ese título sube poco atrayente sí es el tema me gusta me gusta harto o sea tiene que tiene que tiene que haber captado cierto público que leyó eso y dijo está guay que verla o sea sí no pero es que yo creo que ese título es como al que iba a la tienda de vhs no es como algo que al cine ya es como que tú estás mirando las carátulas de vhs y de pronto me di tu madre se ha comido a mi perro así metía entre medio de todas las películas de cine ve de terror ver esa hueá ya hay que ver esta mierda como chuki po chuki el juego de niños ah sí po uy verdad chuki no lo incluimos pero eso también está aquí po debería estar aquí que se llama juego de niños pero acá llegó como chuki el muñeco diabólico porque tampoco me mucho pasa eso aquí en latinoamérica que las películas llegan con el nombre del protagonista como rambo rambo también sí po primera sangre sí pierce blood sí pero pero primera sangre se llama solamente la primera po después ya se empieza a llamar rambo hasta en estado sí después ya se empieza a llamar rambo exacto rambo y un título también tiene como su copy siempre tiene como su copy sí pero por eso pues si veis juego de niños entre los VHS de lo que era en esos tiempos de terror como que no sé si te llame tanto la atención y aparte que está el tema que acá en latinoamérica se juega mucho a atraer las películas con nombre religioso por eso el muñeco diabólico diabólico era como la clave para traerte papel chuki si digo que que te iba a importar que fuera voodoo el voodoo acá como que no pega pero que sea diabólico o que sea del demonio ahí ya es mucho más atractivo sí no que bueno chuki sí chuki tiene eso que yo creo que es la parte que ellos dicen muñeco diabólico es la parte que más y después bueno después ya la nombre chuki se vuelve un sello no de calidad pero sí de de que vamos a ver al personaje volver una y otra vez bueno y no he olvidado de hecho después se empieza a llamar también en Estados Unidos le tratan de meter chuki po sí el novia de chuki el culto de chuki el hijo de chuki sí y otras juegas más de chuki y otros chukis y otros chukis sí y me he olvidado que todo esto de ir viendo títulos de películas partió porque la semana pasada hablamos de Total Record acá se llamó el vengador del futuro sí que no tiene nada que ver con Total Record pero o sea igual o sea suena para a mí me gusta el como nombre pero no tiene nada que ver o sea no 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 tiene nada que ver el vengador del futuro más me suena a Time Cop una hueá así sí me da la impresión de que es otro tipo de película sí o sea me gusta el título pero sí te hace ver como que fuera ese otro tipo ya continúa y ahora se viene también otro que es muy bueno el título original de esta es Beetlejuice y en Latinoamérica llegó como Beetlejuice por la hueá que decíamos antes porque los nombres personales se mantienen pero en España llegó como Beetlejuice así tal cual el cari raja no 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 pusieron ninguna E entre no es Beetlejuice de ahí yo creo que podemos tirar la imagen entre medio sí porque porque es muy raro ver el póster que dice Beetlejuice pero es que ¿dónde estaba esa persona? es que estaba etílico estaba esa persona cuando vio la película y y nombraba es que no lo nombran una vez a Beetlejuice lo nombran varias veces para el tipo llegar a la para que aparezca tienen que nombrarlo tres veces y él para que la persona que decide el nombre diga el mismo güey que le llamó a Arperito a la Arperito bueno había otros el Skywalker también pues era como caminante del cielo llegó así como hola Luis caminante del cielo llegó así en alguna al principio después ya se llama Skywalker Skywalker sí me sorprende Beetlejuice Beetlejuice el trotacielos 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 sí sí yo he visto unos unos como estamos hablando ahí de Star Wars yo he visto unos libros o fotos de libros antiguos que salieron digamos junto con la película o después de la película que tenían los nombres tal cual o sea traducidos no tenían los nombres en inglés creo que era el trotacielos era una cuestión así qué extraño no sé pero aún extraño quizás la persona que lo leía en ese tiempo era lo más cómodo sí es como leer a veces cuando lees libros y los nombres son no sé no sé es un libro ruso esos los nombres los mantienen igual es como extraño me cuesta a mí o novela negra nórdica sí franceses también como raro como que me cuesta darle como una pronunciación bien al nombre para después acordarme y asimilarlo a medida que lo van nombrando así que ahí estábamos con Beetlejuice 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 que hueá que haría vale que tener ahí qué coño queréis ese hueón tenía como tiene que haber tenido dos saltarinas de pelotas para haber tomado esa decisión de verdad pero bueno si no dice eso dice Beetlejuice no Beetlejuice Beetlejuice por peor ya hueón de tu responsabilidad no yo yo asumo toda la hueón si yo por algo estudié inglés una semana Beetlejuice locuras de una munción embrujada pero bueno hagáis más su doblaje español por favor aquí vamos a perder gente aquí vamos a perder gente oye la segunda sí también la segunda la que viene a continuación también es terrible la traducción y la traducción latinoamericana es horrible porque aquí cae mal la latinoamericana aquí el título original es The Cell en España en España se llamó La Celda que está bien que es la traducción y en latinoamerica se llamó La Célula la película de la esta película está basada en un libro de Stephen King sé que no sé sí está basada en un libro de Stephen King y estaba protagonizado por la me acuerdo por la Jennifer Lopez que me acuerdo que la mejor escena que tenía esta película era cuando cortaban un caballo y se veían todos los órganos vivos no sé si te acordáis que lo cortaban como con un vidrio y hace mucho como que caían muchos vidrios y cortaban el caballo y como que como que esto se expandía y te mostraba como los órganos adentro del caballo moviéndose bonito bonito era lo único bueno lo único rescatable que yo le encuentro en la película de lo demás es muy mala pero la traducción acá es como que era como yo era como yo traduciendo algo Chilean Bander Chilean Bander exacto cuando escribís bandera bandera chilena puse Chilean Bander no, no puse yo Chilean Bander no, 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 no fue otra persona fue otra persona no, no no di nombre que tengo que después dar voy a tener que voy a tener que censurar después no, no fue no fue él fue un compañero mío en la en la en la básica que después después eso eso se hizo famoso porque esa persona colocó ese nombre cuando teníamos que colocar el nombre colegio lo colocó como uno los nombres voy a tener que censurar después el nombre porque esa persona lo censura porque no está involucrada ya protección de testigos así que voy a acordar ya tengo que como en el minuto 29 voy a tener que censurar eso porque porque la persona está involucrada por eso no van los nombres el exacto el el buen dijo no, toma la célula y no tiene nada que ver ni siquiera con la película no, no hay ninguna célula es ni el tema no hay ninguna célula es impresionante como el buen llegó a decidir que lo va a tener que llamar la célula si, yo creo que se lo dejaron en una lista de trabajo que tenía que hacer dijo no, no, no esta esta traducción es horrible por por cómo se lee es horrible porque se nota que el tipo como que como que lo sacó y que no tenía nada que ver ni siquiera vio la película ni la carátula que se ve que están como en un cubito la célula que es mala esa y pasa la otra mejor ya la próxima es Shaun of the Dead ya, buena película acá sí en España se llamó Zombies Party una noche de muerte pero bueno y de hecho eso leía de que el director Edgar Wright sí Edgar Wright le gustó el título le gustó harto y por eso agregó el póster español dentro de Hot Fears como que en una escena de Hot Fears se ve el póster de Zombies Party una noche de muerte sé que me voy a acordar de eso cuando esté viendo Hot Fears y voy a ver también llegó como Hot Fears super policías ah, verdad sí y en Latinoamérica Shaun of the Dead llegó como el desesperar de los muertos o muertos de risa que muertos de risa también es otro nombre que llega en muchas películas sí, me imagino que el desesperar de los muertos llegó como parodia al desesperar de los muertos que la película del ¿cómo se llama este director? se ponía el nombre el de no, el de la Liga de la Justicia o sea, que va a ser la Liga de la Justicia ahora la que va a sacar la versión Zack Snyder ah, ya Zack Snyder sacó el amanecer de los muertos que es como un remake de una espícula de zombies de Romero de los 80 y es buena película eso el amanecer de los muertos bueno le tiene un inicio muy bueno tiene unas espículas que tienen muy buen inicio es que Shaun el nombre protagonista en Shaun pero Down es el nombre de la otra en inglés es un juego de palabras y por eso el desesperar de los muertos lo encuentro una súper buena traducción mantiene juego de palabras y mantiene ah, pero Zombie Party tiene los subullos Zombie Party tiene los subullos como que es muy cinevé además me gusta el copy porque es como Zombie Party una noche de muerte como que una noche así como de muerte Zombie Party no, igual hay que tener cojones para ponerle Zombie Party a la wea sí estoy haciendo como me estoy haciendo una idea de la película en mi mente y estoy buscando la party quizás quizás es la parte en que llegan al al bar ahí está ahí se arma la party y quedan las últimas dos hoy parece que este va a ser un capítulo cortito por fin aquí va para eso dejamos para allá afuera para estrenar los micrófonos para probar esa era la idea para que nos escucharan exacto y lo otro que para cumplir con sacar un capítulo con la periodicidad y además probamos los micrófonos y así ya volvemos con todo la próxima semana dale dale la próxima es The Sound of the Music y esa yo creo que la mayoría no la reconoce por nombre en inglés porque acá tengo mucho más el nombre con el que llegó traducido que es La Novicia Rebelde pero en España en España se llamó Sonrisas y Lágrimas ahí como que se fueron en otra bola igual el título es muy malo en cuanto yo por el tema de que igual es dramática la película pero cuando hay tanto drama es más hueveo yo nunca la he visto en todo caso oye todavía seguís colocando los acentos al revés si es que el teclado como que lo compro de una manera échale la culpa al teclado como le voy a echar la culpa al teclado es que estoy súper acostumbrado a que en el trabajo escribo con el otro tipo de teclado y en el trabajo escribís bien los acentos si por lo menos ya uso más por eso por eso hay otra tecla que acá no es la misma ¿y qué tenías el teclado gringo? si tengo teclado el teclado gringo acá en la casa me juro me juro por eso sé pronunciar the sound of the music que raro en la versión a mí me gusta la noticia red ya pero es que los musicales nunca me pega la noticia rebelde es buenísimo los musicales que a mí me gusta mucho me agrada ver si lo están dando los top de la tele los más proles que termine viendo que me gusta bastante pero a mí me sorprendió cuando yo siempre la conocí como la noticia rebelde y cuando me acuerdo que mi tía tenía el DVD cuando lo tomé lo vi y vi el nombre original y fue como el sonido de la música y dije wow así como que me mintieron toda mi vida me sentía engañado y tapado pero sonrisas y lágrimas ahí se van en otra mierda sí o sea igual la noticia rebelde yo creo que si tú al principio sin saber nada es como que igual decir puta es una película muy fome me pasa a mí sí como que tenía que ver a mí no me atrae para nada y pero sonrisas y lágrimas como que no como que igual como que te llegan engañado chillán con eso es el tema porque no 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 hay como entender de qué va la película y de Sound of the Music tampoco no tampoco tampoco como que te habla de qué va la película incluso la juntaron más en Latinoamérica parece sí digamos por lo menos se acerca más a algo porque Sound of the Music para mí lo que me dice la película es un musical la novice rebelde me dice que va a tener una monja una novice una novice y sonrisas y lágrimas como que nos vamos a reír y vamos a llorar nos vamos a reír y vamos a llorar es como que aceleramos frenamos aceleramos frenamos para mí sonrisas y lágrimas como más habla de una película que es más de slice of life como un drama familiar ya sí como que a esa película más me buscan no pensaría nunca que se trata de esto de una monja es como extraño pero de verdad respecto a la película es buenísimo buena me gusta la música y me gusta la historia aparte que hay nazis tome ahí se las dejo ¿sabes que nunca le he visto? no sabía que había nazis ya la voy a ver le decía nazis le decía nazis esta debíamos haberle puesto aciertos en España sonrisas y lágrimas en el campamento nazis la novice asesina nazis cantando no sé el sonido de las sonrisas y lágrimas rebeldes oye vamos a la última impresionado impresionado de que por fin respetamos de hacer esto algo de menos de una hora en el tiempo que tenía que ser en el tiempo que tenía que ser y la última es ¿qué la dice? yo yo voy con esta yo voy con esta quiero darme ese gustito la última el título original es Drunken Master o Drunken Master Drunken Master Drunken Master en Latinoamérica conocidísima el maestro borracho peliculaza de Jackie Chan y en España se llamó te doy los honores ¿cómo se llama en España? por mi acepto español ¿cierto? exacto por tu acepto español nos van a matar cuando lo escuche la gente de España nos van a matar pues en España se llama el mono borracho en el ojo del tigre San Goku San Goku hijo no no si aguante 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 Cataluña con esa ya nos vamos más a España San Goku el mono borracho en el ojo del tigre en qué parte en qué parte en qué parte pasa eso por favor si a mí me dicen que eso va a suceder en la peli no sé de verdad el maestro borracho es medio título cuando el mono borracho ni siquiera es el maestro no 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 el maestro borracho es el medio título así como un buen borracho un buen borracho peleando ya bien pero el mono borracho en el ojo en el ojo del tigre porque podría haber quedado como el mono borracho es que yo creo que notaron la hueá del ojo del tigre para meterle de que era la onda de karate no sé no debe ser porque en esa película parece que algunas técnicas tienen nombres de animales porque hay técnicas que tienen de arte marcial que tienen nombres eso es el arte marcial en sí pero malísimo el nombre malísimo o sea así no traía a nadie a ver esa película no sé quizá en España sí puede ser pero aparte es una de las mejores películas que tiene Don Jackie Chan creo que esa está en Netflix ya yo me acuerdo de haberla visto si la vi en Netflix yo me acuerdo dos años o sí así que no sé si todavía hubo un tiempo en que el Mega daba Jackie Chan en la tarde los domingos en la tarde y los sábados en la noche los viernes en la noche y ahí vi muchas películas de Jackie Chan pero muchas películas son buenas además aparte me gusta una hueá un caché que le agregan que los créditos me gusta mucho esa hueá de que los créditos se agreguen todos los chascados las tomas que no salieron a mí me gusta lo que me gusta del Maestro Borracho yo no sé si tú te acordás de la película algo me acuerdo yo me acuerdo porque tiene un giro muy bueno es que tiene un giro la película en que del hueveo después del último se pone la pelea final se pone seria sinceramente no me acuerdo estoy quizá confundiendo películas porque el sí sí ya me acordé el giro está en que en que en que aquí Jackie Chan no quiero spoilear si es el tema no quiero ya la spoilear porque si alguien la quiere ver igual es interesante esos son los distintos tipos de borrachos ¿cómo? los distintos tipos de borrachos no el giro está en que Jackie Chan el tipo es es mudo en la película digamos que el tipo es mudo en la película ¿por qué? porque le mataron a la familia oh no me acordaba esa parte ya y el giro va por ese lado el giro va por ese lado después cuando termine otra grabación ahí te voy a me voy a acordar y te voy a contar de qué va el giro realmente pero por eso es buena yo creo que eso es lo bueno de esta película es cómo se va construyendo digamos el héroe que parte de no saber nada y aquí está este está este maestro que está encarcelado y que él empieza a dar alimento que está como digamos en un sector alejado del monasterio creo que aquí estoy un poco inventando porque no me acuerdo bien la vi hace muchos años muchos muchos años la vi cuando ya era era quizás era tenía como 12 años y como casi puber muy puber era un pequeño niño y ahí el negocio que hace con el fondo con el maestro es que o me estoy confundiendo películas yo sé que estoy seguro que te estoy confundiendo porque si mal no recuerdo el Drunken Master iba más por el tema de que se iba aprendiendo las distintas técnicas sí iba a ser un tipo de borracho sí me estoy confundiendo yo diría que el maestro borracho era la otra es esa que termina siendo distintos tipos de borrachos yo me acuerdo de esa fue ahí que termina con la señorita Fuu y que termina con misión es ver películas de Jackie Chan deberíamos hacer un especial de Jackie Chan de cosas antiguas sí me estoy confundiendo la otra entonces no me estoy confundiendo esta película es buena pero no no me marcó tanto como la otra película la cual estaba estaba hablando igual estuve leyendo también sobre esta película y que tenía hartas versiones tenía después hartas partes o si me pegué la me inventa estáis chamullando entonces sí estaba chamullando otra película y no me acuerdo el nombre de la otra película ya pero quedamos en que en España llegó como el mono borracho en el ojo del tigre onda vital voy a empezar bueno voy a hacer eso yo voy a hacer eso yo con los amigos españoles así que hasta aquí llegamos con este capítulo en el fondo más cortito más reducido luego capítulo de locos y locuritas para empezar a hacer capítulos ya de una hora y con un nuevo micrófono que hacía falta eso nuevo micrófono sí hacía falta tener un buen sonido no estábamos no estábamos a gusto con el sonido no estábamos conscientes de que era súper incómodo escuchar el ruido de aire y de que a veces había o los golpeteos o los o la voz que no se escuchaba clara sino que se escuchaba entonces la idea era arreglar eso así que dejamos hasta acá este capítulo de títulos extraños raros espantosos y simpáticos dime que no es simpático el mono borracho en el ojo del tigre es que de verdad eso me suena como casi porno esa parte cuando empieza con el ojo ya como que me asusto así que los dejamos yo con mi parte me despido que estén bien cuídense lávense las manitos no salgan quédense en la casa es importante eso y nos estamos viendo las próximas semanas nos vemos en un próximo capítulo entonces de locos y locuritas no salgan no salgan no salgan no salgan no salgan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.